Tras manipular equipos tecnológicos en una planta de combustión, un hombre identificado como Jesús David Pava de 31 años perdió la vida al parecer tras inhalar monóxido de carbono mientras laboraba en el centro del municipio de La Jagua de Ibirico. En el barrio centro del municipio de La Jagua de Ibirico se registró un incidente laboral que cobró la vida de un hombre identificado como Jesús David Pava de 31 años, quien laboraba como operador móvil de redes ópticas. Según declaraciones de un compañero de trabajo, el hecho se ocurrió durante el turno diurno del día 19 de junio, cuando Pava Clavijo se encontraba realizando pruebas en unos equipos tecnológicos dentro de una planta de combustión utilizada para la generación de energía. Durante estas labores, el operador, al parecer, sufrió una fatal intoxicación por inhalación de monóxido de carbono debido a la manipulación del equipo en un recinto cerrado. Al lugar de los hechos, arribaron peritos judiciales donde iniciaron investigaciones para esclarecer los hechos y posteriormente trasladaron el cadáver de la víctima a una morgue de medicina legal aledaña donde le practicaron la necropsia de rigor. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017